Las películas de acción modernas tuvieron comienzos simples. Las tramas eran simples, la acción era simple, la coreografía era simple. Por supuesto, simple no significa fácil de ejecutar, sino más bien fácil de entender. Era una época sin imágenes generadas por computadoras, CGI, sin efectos visuales sofisticados, sin plataformas, plantillas y grúas complejas que hacen posible filmar películas de acción con una amplia gama de movimientos y ángulos de cámara. Eran tiempos más sencillos. Si querías una explosión, explotabas algo. Cuando vemos de cerca este género, aparece un patrón en la historia del cine. Las películas de acción que se consideran clásicas suelen ser cintas que emplean efectos prácticos. Ahora, esta correlación no es pura casualidad, ya que los efectos prácticos son solo una parte de la película, pero existe una cierta sensación de que la práctica agrega a la película algo que el CGI nunca podrá replicar. Realmente tiendes a apreciar más las escenas cuando lo que estás viendo es real. Tomemos, por ejemplo, Top Gun Maverick, y los años 80 y 90 fueron realmente un tesoro en términos de efectos prácticos, ya que no había otra manera de hacer las cosas. Y, a su vez, de films clásicos de acción. Aparte de la obvia sensación añadida del realismo y peligro, porque uno sabe que esos dobles podrían haberse lastimado mucho mientras filmaban esas escenas, que produjeron los efectos prácticos, la simplicidad también se extendió a los personajes. Nuevamente, simple no significa superficial o fácil de ejecutar. Al pensar en todo esto, se me vino una pregunta a la cabeza. ¿Cuál podría ser considerada como la primera película de acción moderna? Esto depende de dos factores. ¿Cómo se define película de acción y cómo se define moderno? Creo que posiblemente sea seguro decir que las películas de James Bond de la década de los 60 sentaron las bases para lo que hoy conocemos como la película de acción. Y North by Northwest, intriga internacional, una de las favoritas de Joe, sentó las bases para ellas. Sin embargo, ¿es esto retroceder demasiado? Deberíamos avanzar un poco más a quizás The French Connection, Contacto en Francia, saben que me encanta, que se acerca más a la idea moderna de una película de acción, en la que la acción es más implacable. Por otra parte, North by Northwest y las películas de Bond también presentan mucha comedia inteligente e ingeniosa, algo que muchos de nosotros sentimos que es parte esencial de la película de acción. ¿Qué tal la trifecta de Die Hard? Ralph, una de tus favoritas, duro de matar. Predator, una de las mías, Depredador. Y Little Weapon, arma mortal, que le encanta a Joe, que aún son mejores que la mayoría de las copias que han generado a raíz de su éxito. Entonces les pregunto, ¿se podría considerar a Point Break como la primera película de acción moderna? Cuando digo moderna, me refiero a que si esta película se estrenara en este momento, hoy en día, aparte de los smartphones y las redes sociales, no le cambiaremos nada. Si su respuesta es que no es esta, entonces ¿a qué película le harían ese título? Empecemos contigo Joe, a ver. Ok, para responder, creo que lo dijiste y me mencionaste, pienso que la primera moderna, moderna sería Arma Mortal, Arma Mortal 1. Pienso que esa película con simplemente los cambios tecnológicos y las mismas interpretaciones, pienso que sería una película que no envejece. Los personajes, buenísimo, el tipo de acción. Y ya lo habíamos hablado en otro episodio también, que es del cambio del héroe de acción. O sea, Mel Gibson no era el tradicional Arno, el Arno, el Estalón, que fueron los predecesores. Era otro tipo, era un policía normal, que solamente pues estaba ahí medio un poquito tostado en la cabeza. Pero cambió todo ese tema del género de acción y la acción fue diferente también. Todo este tema, por lo menos para las películas de Arnold, muchos eran acción de fantasía o exagerada, o una acción demasiado exagerada. Con todo y que Arma Mortal, digamos, tiene sus exageraciones, es un poquito más realista, por decirlo de alguna manera. Pero sí pienso que, o sea, si tuviera que decir de acción moderna, o sea, una película que si la haces ahora y le cambias, digamos, máquinas de escribir por computadoras y todo eso, y teléfonos normales por celulares. Pienso que Arma Mortal solo con eso sería una película totalmente vigente en este momento. Entonces, para ti Arma Mortal, que si no me equivoco es de 1987, o sea, cuatro años antes que esta, para ti fue la primera película de acción moderna. Sí, que incluso cambió todo el tema del tipo de héroe, por decir eso. Ok. ¿Ralfi? Ok. Mira que no tenía Arma Mortal en el radar y creo que haces un muy buen punto, Joe. Tienes un muy buen punto con, sobre todo con la transición de qué significaba ser un héroe de acción. Digamos, Point Break, lo que tiene a favor, y puedo estar equivocado, ustedes corríjanme, pero fue o la primera o de las primeras que empezó a involucrar las secuencias de deportes de acción en, digamos, en las películas de acción modernas, que de hecho si tú ves todas las películas de acción modernas, empiezan a incluir sus dobles, o en sus dobles, gente experta en deportes de acción o deportes extremos. Y eso lo notas en el tipo de persecuciones que hay con vehículos, en las persecuciones a pie, que siempre meten el tema del parkour. Entonces, creo que eso le daría un poco la definición de acción moderna y, digamos, como de pionera a Point Break. Teniendo muy válido también tu punto con el giro que se dio con Little Weapon, o pues con Arma Mortal. Ok, ahora, Little Weapon a mí me encanta, si yo te voy a considerar una gran película. Ahora, me extrañó que Ralfino mencionara Die Hard, Duro de Matar. Esa era mi segunda, porque fue un año después. Porque es que, digamos, Die Hard, Duro de Matar, obviamente, pues, fue un episodio aquí en Las Repetibles, y obviamente, pues, no, desde entonces me la he visto un par de veces más. O sea, es una película, pues, que realmente me ha sucedido súper bien. Ahora, ¿qué cambia un poquito de Die Hard, digamos, con las películas de acción modernas? Hoy por hoy, es que Die Hard es como un slow burn, ¿cierto? O sea, que va de poco en poco, porque inicia, o sea, no te lleva a la acción, digamos, entonces, enseguida. Te presentamos, entonces, primero, al personaje de John McClane, te explico un poquito, ¿cierto? Y ya faltan como unos 20 minutos, quizás una persona, digamos, de hoy en día que está acostumbrada a las películas de acción, o sea, no, que empiecen, digamos, con acción, que tengamos, entonces, escenas de acción, estilo Casino Royale, ¿cierto? Que te abra como una secuencia de acción espectacular, ¿cierto? La persecución, ahora que lo mencionó Ralphie, lo del Parker. Pero, no sé, o sea, yo estaríamos como entre Die Hard, pero creo que a lo mejor Predator, Depredador. Porque Predator, digamos, o sea, es que Predator, yo creo que no tendrías ni que cambiarle nada. Tú podrías estrenar Predator ahora. Quizás los efectos especiales un poquito, digamos, del Depredador, digamos, del... Un poquito, eso lo hablamos en el episodio, ¿cierto? Pero tiene suficientes efectos prácticos, me parece a mí, como para que, sí, o sea, ¿no? Para que uno pueda decir, ¿sabes qué? Se puede estrenar ahora. Pero... Sí. Pero sigue teniendo el héroe de acción extremadamente. Exactamente, el héroe de acción de la generación anterior. Ese es el tema, ese es el tema. Entonces, si nos vamos desde esa perspectiva, bueno, pero es que el héroe de acción es extremadamente musculoso. Claro. Pero, o sea, bueno, Predator sí, Die Hard no. Es el festival del esteroide. Por eso yo dije, por eso yo dije arma mortal. Arma mortal. Ahora, ahora, duro de matar no lo tiene, ¿cierto? Exacto. Bueno, tendríamos que ver, digamos, entonces, entre duro de matar, arma mortal y punto de quiebre, ¿cuál, digamos, o sea, es la que menos cositas tiene, digamos, porque nos podría molestar? Creo que punto de quiebre. Mira, mi tema con arma, perdón, con duro de matar, y saben que soy fanatiquísimo de la película, pero es que el tema del secuestro tipo duro de matar perdió vigencia. Eran secuestros que se daban comúnmente en los 70s, 80s de los terroristas. Entonces, eso le podría quitar el toque de ser la película de acción que llevó todo al punto que estaba. Bueno, por eso me podría ir más por arma mortal o por point break. Total, y es que el modelo de arma mortal todavía es vigente, o sea, es que el policía loquillo, el policía más serio, de repente policía más viejo, o sea, Seven es arma mortal. O sea, el policía viejo que está a punto de retirarse, el policía joven que está medio tocado, o sea, ese es el legado de arma mortal. O sea, y todavía a estas alturas todavía se sigue usando ese modelo. Entonces, ¿qué más vigente puede ser que ese? Bueno, yo creo que estoy un poquito parcializado, porque aunque me gusta arma mortal, y soy fanatiquísimo de Mel Gibson, o sea, la primera no es mi favorita de la serie, la segunda es la que más me gusta. Yo lo sé, yo lo sé, yo sé. Pero la segunda es la que más me gusta, y hasta la tercera me gusta mucho también, ¿cierto? Pero creo que la segunda es la mejor. Entonces, yo me iría con punto de quiebre, me voy con point break. Es que para mí la primera tiene al Mel Gibson, al mejor personaje Riggs de Mel Gibson, porque era el personaje complicado. Martin Riggs. Ajá, correcto, el personaje que era el complicado, el personaje que no encajaba. Ya en la segunda, pues ya era paz y amor, ¿entiendes? O sea, es más graciosa, la primera es un poquito más dark. O sea, la primera me gusta mucho más por los personajes como él. Bueno, recapitulemos entonces, vamos a ver. Die Hard motivó, digamos, o inspiró varias secuelas, digamos, hasta recientemente. Depredador también, ¿cierto? Pero Depredador ya no la vamos a tomar en cuenta. Pero secuelas sin el mismo actor. Secuelas sin el mismo actor, ese es el punto. Arma Mortal, varias secuelas y encima una serie de televisión que yo creo que la cancelaron el año pasado, el año antepasado. Sí. Que si no me equivoco era con este, uno de los hermanos Wayans y otro tipo ahí, ¿cierto? Ajá. Que estuvo ahí. Y Point Break, también, digamos, entonces, inspiró un remake que después vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, posiblemente Joe, mira, ¿eh? Porque sí, porque Arma Mortal tuvo varias secuelas y una serie de televisión hace poquito. Estamos hablando que la serie la cancelaron el año pasado, el año antepasado. Y que entonces, bueno, le podríamos dar el voto a Joe. Lo que sí sé, o sea, y me parece a mí que lo importante es que estamos en una nueva era en la que las estrellas de nuestra película de acción deben hacer sus propias acrobacias y saber cómo pelear. Una gran parte de esta victoria recae en el público porque fuimos nosotros los que finalmente despertamos y dejamos de comprar boletos para trabajos de edición complicados disfrazados de películas de acción. Dejamos de darle nuestro dinero después de más de una década de que nos marearan con sus shaky cams por las cámaras estas, damos que se mueven. Claro que eso no evita que se hagan los remakes como la atrocidad precisamente que hicieron en el 2015 de la película que estamos analizando en este episodio. Esa película sí fue mala. Pero bueno, Point Break se estrenó el fin de semana antes que Terminator 2, Judgment Day, de Terminator y el juicio final. Ustedes se imaginan siendo fanáticos de las películas de acción y poder ir a las salas de cine en ese momento para disfrutar de este tipo de película de acción. Debe haber sido tremendo, de verdad. Tremendo. Fantástico. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compartanlo en sus redes sociales. Hasta luego.